María Alejandra Rivera de Jesús es colegial de Sangre Verde desde que nació, ya que sus padres son egresados colegiales. En el 2013 inició su doble jornada como estudiante del Programa de Biotecnología Industrial, adscrito a la Facultad de Artes y Ciencias e integrante del Departamento de Banda y Orquesta de Recinto Universitario de Mayagüez. Ambas estas rindieron frutos y múltiples satisfacciones, ya que hoy se gradúa con honores de Recinto Mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico y fue admitida en la prestigiosa Universidad de Cornell al doctorado en Ingeniería Biomédica. ¿Qué representa para ti ser colegiante? Pues representa para mí tener la fuerza y la voluntad de poder superarse y poder echar para adelante y ser la mejor persona, un mejor profesional y para a la vez tener la compasión de ayudar a la comunidad y poder ayudar a todas las personas que están a tu alrededor y ser la mejor persona así en general. ¿Cómo fue tu trayectoria aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez? Pues fue muy difícil, pero a la vez fue de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. A pesar de tener dificultades en el trayectorio, todavía se pasa bien, se ve cómo va mejorando a sí mismo mientras va aprendiendo y mientras va teniendo esta experiencia, pues ha sido una experiencia muy bonita. Y tuviste la oportunidad en esta trayectoria, según indicas, de hacer investigación, internados, recibir algunos reconocimientos. Háblame sobre esa parte. Pues además de estar en la banda, pues también formé parte de varias investigaciones aquí en el colegio afuera. Aquí en el colegio hice investigación con la doctora Sandra Maldonado y con el doctor Carlos Gio en biología. Y pues fuera del recinto, pues participé en programas de investigación de verano en la Universidad de Minnesota y en Cornell University. Y además de la investigación y la banda, pues también fui parte de SHIP, del Society of Hispanic Professional Engineers, donde fui la Digital Media and Data Manager, donde pues ayudé en las partes técnicas, en las partes digitales de la asociación. La joven de 23 años es la segunda generación de su familia en pertenecer a la banda colegial, ya que su padre, el ingeniero Roberto Rivera, egresado de la clase de 1992, también integró la centenaria agrupación. En tu carrera universitaria fuiste parte de la banda del recinto. Cuéntame qué representa para ti y por qué es especial. Este es especial porque no solamente puede estar entrando en la parte de sacar clases y estar en sucesiones, pues esta parte es como donde se representa ser parte del colegio y tener sangre verde y que pueda representar una parte tan icónica del colegio. Y después es como una parte pues bien bonita, como que además de estar estudiando y todavía estudiando, pues también está siendo parte del espíritu de la universidad en esa manera, sí. Y también tienes que balancear porque ser parte de la banda conlleva también mucho sacrificio. Sí, pues mucho tiempo y pues está en el sol a hora pico, donde está fuera el sol. Y pues sí, es planificar así, sabes que por ejemplo antes de la justa pues va a estar enseñando un montón y sabes que pues tengo que dedicarle tiempo no solamente a estudiar, pero también sé que pues tengo que estar en los ensayos. Y es sí, tener el sentido de responsabilidad y tener el sentido de manejar el tiempo bien de esa forma. La banda, como decías, es algo icónico del recinto. O sea, es lo que más nos ha viva a nosotros el espíritu colegial. De esas múltiples presentaciones que tuviste, algo que recuerdes, alguna anécdota, algo que lleves en tu corazón. Ya recuerdo bien pues la emoción, los nervios de las primeras justas que tuve. Pues desde el viaje, que llegamos con los amigos, que he formado todo ese año por la banda. Y todo el mundo tiene esa misma emoción, que todo el mundo está como básicamente en la misma vibra de que llegamos a la justa y como que vamos a hacerlo bien. Pues yo como la primera vez, pues nerviosa, como que no sea que de un paso para donde no es, o me pierda, o me fusque o algo. Y pues esa emoción y después que al final el sentimiento de poder llevar a cabo un buen trabajo y una buena presentación al final, que de verdad ahí como que se siente pues ser sangre verde y ser colegial en ese momento. Para ti toma también un matiz especial estar en la banda, porque ya eres segunda generación en la banda del colegio. ¿Qué emociones y sensaciones representa para ti? Pues sí, es muy emocionante, porque como dijiste, la segunda generación llevo prácticamente toda mi vida tocando flauta, inspiración de mi padre, que lleva prácticamente toda su vida tocando varios instrumentos. Y también de parte de mi hermano, que también pues somos, él es un año menor que yo, nos criamos así juntos y pues también entre los dos, pues nos influenciamos así en la música, ese tipo de energía que tenemos entre todas las familias básicamente, que somos casi todos músicos, tomame, pero ella nos apoya también así. Que pues ese tipo de energía de tener tantos músicos en la familia, pues sigue bastante inspirador. ¿Qué representa para ti que tu hija siguió el legado colegial y el legado también de la banda? Bueno, es un júbilo para la familia, siempre lo ha sido, ¿verdad? Somos una familia más o menos musical, que hemos estado en esa formación, tanto Mariela como Roberto Junior, desde muy pequeños, pertenecieron a las diferentes bandas de la Escuela Libre de Música y con el fin, ¿verdad? En el futuro ya he hecho realidad que pertenecieron a la banda del colegio. Y cuando se dio esa primera realidad, que Mariela fue la primera, ahora termina de recinto, ¿cuáles fueron las emociones y sensaciones? Interesante, porque yo fui el primer día, ¿verdad? De su primer, en la semana de orientación, ¿verdad? Para pertenecer ella a su primera actividad, yo estuve presente. Y sí, pues un júbilo, tanto para mí, para mi esposa, que también es colegial, y para la familia, que todo el mundo pues sabía que ella iba en un momento dado decidible, ¿verdad? Por su propio mérito, pertenecer a la banda, pasó la audición y pertenece. En ese mismo año, el año siguiente, pues yo pude participar con ella en la banda centenaria, en el concierto. ¿Qué me cuentas de Mariela? Mariela es una chica jovial y, como uno dice, amorosa, ¿verdad? Para con todas sus amistades y su familia. Y siempre con un norte, ¿verdad? Tanto académico como personal, pues muy positivo, ¿verdad? Uno siente la alegría y orgullo, ¿verdad? De uno poder dirigirlo, tanto a ella como a Roberto Jr., ¿verdad? Y uno lo menciona porque uno quiere que sean buenos estudiantes, pero también buenas personas. Y dentro de su desarrollo, Mariela, pues, gracias a Dios, pues así lo ha demostrado. Y ahora, al ver sus logros, o sea, una muchacha que ha integrado tantas cosas dentro de una universidad, que tú sabes que es retante, o sea, ella combinó la banda, combinó investigación, combinó internados y ahora es aceptada a doctorado en Cornell. ¿Qué ustedes sienten de ya ella haber culminado este paso? En un momento dado, uno no lo cree, ¿verdad? Pero sí, con el pasar el tiempo, uno se da cuenta de que la formación desde pequeño nunca estaba en una sola cosa. Si había deporte, había música, había fiestas con la familia, ¿verdad? Este, sus propias inquietudes ya de manualidades, otra situación que eso, aunque uno, ¿verdad? Piensa que lo mismo no debe pasar en el futuro, en un estado universitario que uno debe dedicarse más que a estudiar, ¿verdad? Pero ese conjunto de actividades, ¿verdad? Extracurriculares son requeridas para una vida exitosa en el futuro. No todo es profesional, no todo es académico. También hay que vivir la vida. Y básicamente, eso es lo que nosotros promovimos desde muy pequeños para ambos. Además de la banda, durante su trayectoria académica, Mariela participó en múltiples investigaciones, en internados y en asociaciones estudiantiles. ¿Cuál es la importancia de, cuando tú estás en tu carrera educativa, de integrarte a todas estas experiencias extracurriculares que no tendrías que hacerlo para moldearte con relación a lo que tú quieres hacer en el futuro? ¿Cómo te ayudó todo eso? Pues te ayudó, me ayudó a mí, además de aprender las partes técnicas de lo que conlleva mi bachillerato, pues también me ayudó en la parte interpersonal, poder trabajar con personas, poder trabajar en equipo, a veces ser líder. Y también es importante, no solamente enfocarte en estudiar y enfocarte en el, bueno, no para tener más que esa parte de la experiencia del bachillerato, también salir de lo que estás estudiando y tener experiencias como creativas, como estar en banda, o interpersonajes, como estar en asociaciones estudiantiles. Y pues sí, es bastante importante, además de no solamente quedarte donde estás estudiando, pero sino también salir afuera y pues ir expandiendo tus conocimientos. Ahora que se va a ir lejitos de casa, ¿con qué consejo la mandas para su nuevo proyecto? Siempre los consejos de vida, ¿verdad? Que no olvida su familia, sus amistades, su entorno, bueno, ya lo mencioné, de amistades. Y que siempre lleve tanto Puerto Rico en el corazón, como el himno del alma mater también en el corazón. Para Prensa Room, en las cámaras José Jiménez y Wilberto Ríos informó Mariam Ludim Rosa. ¡Gracias!